Ramona, dame un bolívar Ramonita, dame un real Ramona, dame un bolívar Ramonita, dame un real Dame aunque sea un mediacito Ay, Ramonita, de tu risa angelical Entre tanto sencillito que cargas en tu morral Dame aunque sea un mediacito Ay, Ramonita, de tu risa angelical Entre tanto sencillito que cargas en tu morral Yo sé que tu sonrisita Nadie la puede comprar Tu sonrisa, Ramonita No se puede negociar Si todas las mañanitas las das gratuitas Por la calle principal Entre chanzas y bromitas que te dicen al pasar Si todas las mañanitas las das gratuitas Por la calle principal Entre chanzas y bromitas que te dicen al pasar No se puede negociar Esa mirada perdida Me pegó en la inspiración Por eso te entrego en vida Lo dulce de mi canción Si nadie te da cariño Ay, Ramonita, yo con muy buena intención Quiero disipar las penas Que agobian tu corazón Ramona, cuando te vayas No olvides a este cantor Ramona, cuando te vayas No olvides a este cantor Que el pueblo Que el pueblo habrá de nombrarte Y recordarte Con sentimiento de amor Cuando el viento del Arauca El extraigamiento nació El orza habrá de nombrarte Y recordarte Con sentimiento de amor Cuando el viento del Arauca El extraigamiento nació El final, cuando el viento del Arauca Gracias.